¿Te das cuenta que es lo que yo siempre te he dicho? Ahí están negociando un tratado migratorio nuevamente, ¿te das cuenta? El que suscribieron en el 95, 94, este, el de Camarioca, el de los vuelos de la libertad, el de los Peter Pan, el del Mariel y así El gobierno americano es el principal aliado de esta tiranía Después de los sucesos del 11 de julio, 24 horas después que el mundo se había pronunciado La administración norteamericana no había dicho nada Para decir que sí, que respeten los derechos del pueblo Pero que nosotros allí no vamos a ir a hacer nada En otras palabras, le dijeron a los Castro, caigan en la pala todo el mundo Que ya te dimos la palabra, que allí no vamos a ir a hacer nada Y entonces Y así ha sido siempre Por eso yo te digo que esas sanciones a quien único van a matar de hambre es al pueblo Porque los Castro están hartándose De la buena vida a todo tren, ¿viste? San Remo Y la gente protestando, no, porque Esa comida De lo que hay comida, los esclavos no tienen leche a comer Imagínate que el amo en la plantación invitara a una fiesta Y el negro allá en el barracón Harina y tazajo Si había Y buena comida Comparado con los esclavos de hoy Aquello era manjar y banquete de dioses Entonces ¿De qué tú te quejas y de qué tú te pones bravo? Para ti lo que hay es picadillo, moringa Si hay Y papa orgánica, si da Tú no tienes derecho a comer buena comida Porque tú eres esclavo El esclavo nada más tiene derecho a la libertad Como te dije en una directa hace meses atrás Y ahí está la componenda y la compolanga Y allá en Cuba Luis Silva Haciendo reír a la gente El cubano es el único tipo que se ríe de su propia desgracia Ui, 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 ui Ay Perdón, tirando dobles indirectas y dobles sentido Ay, que duro está el pan Pero este baguette sí está bueno Y así El cuenterete Para seguir entreteniendo Al pobre pueblo que lleva 63 años Como un muchacho oyendo cuentos de Ya había una vez Oros viejos del mini almendro Así tienen al pueblo de Cuba Todo el mundo haciendo dinero con el dolor del pueblo de Cuba Y entre más desgracia pasen en Cuba Más contenido para los influencers, para los youtubers Y más live para Juan Y más live para Pedro Y más reales para Pedro Y más dinero para Pumar Rosa Y la gente murióse de hambre allí Y ahora están hablando de tratados migratorios y de visas Mentira Ahora se meten dos meses conversando Y mientras están conversando La frontera sigue abierta y abierta y abierta Y hay 80 mil Y llegan a un cuarto millón Son los hijos de sus apadrinados De sus apoderados De sus protegidos Los hijos de la dictadura de los castros Que Estados Unidos lleva apoyando hace 63 años A eso es lo que le conviene a los americanos Que haya una América Latina convulsa y revuelta Mira como se miraron contra Bukele enseguida Porque a ellos les conviene un salvador empobrecido Inestable, inseguro, lleno de pandillas ¿Para qué? Para que el río es revuelto Gracias por el pescador Para que lo bueno de toda Latinoamérica Se vaya para el norte revuelto y brutal Para que venga la profesionalidad La intelectualidad La creatividad El talento El don El tesón La interesa La creatividad La confianza Para seguir haciendo un parrico de Estados Unidos Y entre más regímenes comunistas Hay en la región Mejor para ellos Porque sale huyendo el capital Y se asienta todo en Estados Unidos Y sacan de Latinoamérica Perdón el capital humano Y el capital económico Y siguen dejando al traspatio empobrecido Porque eso es lo que conviene Entre más inestable sea la región Más rico es Estados Unidos En capacitación humana Y en economía Porque todo el mundo trae los reales para acá Porque allá Están seguros Esa es la historia de ellos No hay más nada Y la gente Unida sea de hambre Y los cubanos Ahí vienen los 70 mil Los 70 mil choferes Que ellos necesitan Que no tienen para sus camiones Ahí El 80% de estos agentes Se van a meter a choferes Esos son los que ellos querían 12 grados Técnicos, medios Ingenieros Obreros calificados Ya están preparados Es un sistema que se recicla Cuba lo forma Ellos lo reciben Y después yo mando a los reales Pacún otra vez Y allá más revolución Más dignidad Y más patriotismo Y todos los días La televisión cubana Y Evelice Talimé Y Sin Castillo Y Juan Naranjo Hablando de pymes Y de siembras de papa Que son montañas de papa Y no hay una papa en ningún lado Y el pueblo más digno Para celebrar el primero de mayo Perdón El cuento de esos 60 años Haciéndose los chivos Con tonteras La vaca loca Y así llevamos 63 años Y ahí Estados Unidos Les volvió a abrir la puerta Te das cuenta Que no hay ninguna intención De tumbar a nadie Porque si habría Una intención De tumbar a alguien Te dice No, no, no Allá no queremos a nadie Toda esa gente va para atrás Ustedes son cubanos Tú ven allí a los comunistas Pero eso no le interesa a nadie Mijo Lo que interesa es Esa La caquita revuelta Con el palito Y por atrás Los reales Y allá los comunistas Inventando Soluciones alternativas Ahora van a hacer Pan de harina De garbanzo Yo soy Guajiro Sembrador de garbanzo El garbanzo Tú lo siembras Eso no lleva ni agua Tú siembras garbanzo Hoy en este terreno Y te pare cantidad El año que viene No pare nada Porque el garbanzo Acaba con todo Lo que hay en el suelo Se mete Todos los nutrientes Del suelo Y ahí no se da Y el maramuto Te das cuenta Para sembrar garbanzo Hay que tener Grandes cantidades De fertilizantes artificiales Si no No produce nada Puedes hacer Lo que sea en el suelo Que él va a arrasar Con todo lo que hay En el subsuelo Y en el suelo Pero cuando Vueles a la segunda cosecha No da nada Porque se lo metió todo No tiene donde sacar Para alimentar la cosecha La planta Harina de árbol del pan De yuca De moniato Moringa Croqueta de no sé qué Enriquecida con no sé cuándo Jutía Y de truco Gloria Picadillo de lombro Y de corcha de trapear De todo Hasta piedra Hasta piedra Le daba a fidel A la gente Cionita Enriquecida Con cerela Cerela Cereloco Y era una mezcla de paja de arroz con cabecilla de arroz azúcar prieta con sémola de trigo y trigo borrajero y hasta piedra encomiendo los cubanos para defender nuestra revolución digna, humana gloriosa, eterna emancipadora latinoamericanista, internacionalista es eterna esa revolución el pueblo soporta lo que venga el exilio paga en silencio y los americanos abriéndole la llave una vez más no vale la pena luchar contra eso, eso no tiene solución eso es un NTS en la matemática no tiene solución, ¿por qué? por LQQD lo que queda demostrado compañero NTS en la matemática Gracias.